Bueno, soy español de Madrid y me fui... De hecho, mi historia así, mientras que se va poniendo, yo estaba haciendo mi tesis doctoral y entonces estaba buscando bibliografía en los años 80 y pico, y entonces de pronto un día buscando bibliografía me encontré con un artículo, que os recomiendo que leáis, si lo podéis encontrar ahora en internet se baja bien, que se titulaba 50 años de ortopedia, que fue escrito por el doctor Ponsetti cuando se jubiló y después de dar una charla magistral en la Academia Americana, entonces le pidieron que escribiese su experiencia de 50 años en ortopedia. Está totalmente válida si la leéis hoy, porque como perter todavía no sabemos qué estamos haciendo y la educación coge la cadera, etc. Entonces lo leí, me enamoré, porque yo estaba haciendo... Era un clínico científico, era mi carrera profesional lo que estaba desarrollando y entonces que era lo que era el doctor Ponsetti, fundamentalmente un científico clínico. Entonces le escribí una carta así y me respondió, que es lo más interesante, no que yo escribiera, y me dijo ok, y entonces me abrió la oportunidad de ir a Estados Unidos, allá a la Universidad de Iowa, y bueno, me fui por un par de años para hacer un fellow, como yo soy español y quería volver a España, pero bueno, España estaba en transición en aquella época, en el año 89-90, ya la democracia, pero todavía no las estructuras mentales, digamos, y bueno, la verdad es que tuve que decidir quedarme, que no fue ningún problema, quedarme en año con el doctor Ponsetti y el equipo, y no volver a España, por eso estoy allí. Y tuve la oportunidad, he estado, como dicen, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, a veces pasa históricamente, y yo sí he tenido el privilegio de estar con el doctor Ponsetti en el momento en que el tratamiento del pie quinovaro cambió, y ha cambiado, para el resto del mundo, y proporciona una vida, pues, muy diferente a los niños, que luego son adultos, que tienen esta deformidad. Entonces, este problema es un problema global, y pasa, como sabéis, uno de cada mil niños, aunque hay algunos grupos étnicos que tienen un poquito más, por ejemplo, en las islas Polinesians, es casi siete, por mil, no es una enfermedad muy, muy frecuente, en todo el mundo son 200.000 casos al año, más o menos, que se estimen, nunca se sabe cuánto, ahora sí, hay mucha, mucha, mucha gente en países en desarrollo que están así, ok, entonces, porque no tienen acceso al tratamiento, y porque el tratamiento hasta ahora era cirugía, y para eso necesitas cirujanos y anestesistas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los problemas fue ese. Ahora, si bien, pensáis que eso, esto fue en septiembre, estos son dos papás de niños, de un niño que tiene pie quinovaro, y estaban visitando, y entonces, en la plaza que posiblemente conocéis, estaba esta señora de 60 años, con la misma deformidad. Entonces, quiero decir, no es que pase mucho en Colombia, pero todavía puede pasar en las zonas periféricas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en esto, no solo uno tiene que pensar, digamos, en la técnica y en la clínica que opones el yeso, y lo que está pasando con el programa que estáis desarrollando, es que es un problema de salud pública ahora. O sea, dentro de cinco años, todos los niños se van a diagnosticar cuando nacen, van a referirse a los centros de referencia como este, se les va a tratar y van a ser unos personas normales. Entonces, yo creo que esto es importante tener en cuenta. No es una deformidad nueva, es una deformidad que está descrita desde el neolítico, como podéis ver aquí en este espécimen. Y los egipcios, por ejemplo, pues también tienen representaciones de los pies equinovaros. Los griegos también tienen, por ejemplo, en este, una persona matada a caballo con los pies torcidos, etcétera, etcétera. Es decir, que es parte del ser humano, porque el pie equinovaro posiblemente es un problema de tipo genético, biológico. Y ahora vamos a hablar cómo se conceptúa, cómo se entiende el pie equinovaro. El tratamiento, pues, va a la historia, como no hay muchos datos antes de Hipócrates, pero en la época hipocrática, bueno, pues Hipócrates, que era una persona como muy conservadora, me parece, decía que, bueno, pues que tenías que corregir el pie mediante manipulaciones frecuentes y suaves y movilizaciones del tipo que usaban antes para llegar a corregirlo. Y, bueno, decía que tenía buenos resultados. La verdad es que no sabemos mucho, pero por lo menos está el concepto de que no tienes que forzarlo y que lo tienes que hacer de manera suave. Eso se olvidó y entonces, a partir de la historia, se han utilizado todo tipo de mecanismos. Por ejemplo, Scarpa utilizaba esta especie de aparato, que no solo es ahí, sino que se llegaron a hacer, incluso a finales del siglo XVIII-XIX, manipulaciones. Esta de Phelps, poner un triángulo de madera y romperle el pie. O la, esta es la, esta de Thomas, la wrench de Thomas. O sea, imaginar que le coges ahí el pie, le haces así y le tienes que poner el pie. O sea, una cosa increíble. Entonces, con todo esto que se hacía brutalmente en aquella época, fundamentalmente porque trataban a las personas más mayores, entonces en los años 30, el doctor Kite, que era profesor en Atlanta de ortopedia infantil y que todo el mundo conoce el nombre, bueno, pues desarrolló también un método que utilizaba manipulaciones, como decía Hipócrates, muy suavecitas y luego ponía yeso. El problema del doctor Kite, el método, es que tomaba años para poderse hacer, un año, año y medio, con 20, 30 yesos, se ha cambiado cada dos, tres semanas. Pero la razón de que no funcionaba era porque, desde el punto de vista miomecánico, lo que él decía es que había que poner el dedo en la calcánea cuboidea para corregir el metatarso aducto, ¿verdad? Y sujetar el talón de tal manera que ibas corrigiendo poco a poco la deformidad de los cuatro componentes que hay. Entonces vais a entender por qué poner el dedo en la calcánea cuboidea es un error. Dennis Brown también lo intentó de otra manera, lo intentó desarrollando la figura Dennis Brown, que esta es la real, ¿verdad? Lo que hablamos Dennis Brown es unos zapatos con una barrita, pero él lo que hacía era poner una plancha de madera o de hierro y le ponía un vendaje alrededor y movía el pie para afuera. Pero como podéis ver aquí, estaba pronando. Y si lo haces solo en un plano, es una deformidad tridimensional bastante compleja. Entonces, pues tampoco funcionaba muy bien. Y uno de los problemas que ha pasado en el desarrollo del pie quinovaro como avances es que a finales de los años de los 1800, cuando la asepsia se empezó a entender, la anestesia se empezó a utilizar y se utilizaron radiografías. Es que entonces los ortopedistas tenían unas herramientas que eran muy fuertes. Podías operar a un niño. Ahora, luego, después con los antibióticos y anestesia no le dolía. Le hacías la radiografía, podía ver todo por dentro. Pero te ponías a mirar al pie, el pie no estaba bien, pues entonces podías hacer cirugía. Porque entonces la cirugía era segura. No el niño se te iba a morir o no se te iba a infectar. Y eso fue lo que pasó. Y entonces, durante los años, todo el siglo XX, el tratamiento, como el método de Kite, que fue el que más ha empleado, no corregía los pies. Y el 90% de los niños tenía que terminar en cirugía después de 6 o 8 meses de yesos. Entonces, como tienes estas técnicas que te permiten operar, pues entonces empiezo a hacer cirugías. Y este es el tipo de cirugías que se hacen en el pie quinovaro, como sabéis. Y a lo mejor habéis visto en la cual, pues tienes que cortar todo alrededor de pie para poner el pie derecho. Y luego le pones unos pins para mantenerlo en posición. Y el problema de esto es que cuando tú haces esto y miras los estudios a largo plazo, el 75% de las personas a la edad de 30 años está incapacitado como está incapacitada una persona con Parkinson o con una insuficiencia cardíaca final. Ok. Ese paper lo tenéis que leer, que es el paper de DOPS. Porque cuando lees ese paper y todavía quieres seguir operando en pie quinovaro, pues realmente quizás mejor uno se tiene que dedicar a otra cosa que no sea el pie quinovaro. Con este contexto podéis empezar a entender la importancia que tiene el método Ponseti. El doctor Ponseti ya era español, nació en el 14, murió en el año 2009, publicó su paper en el año 63 con su método exactamente igual, pero en paper, pero luego lo amplió al libro que publicó en el año 1996. Y esto lo podéis encontrar todo en la web y es gratis. Y además está en español. Hay que conocer al doctor Ponseti porque creo que es una persona histórica muy importante. Aquí está el doctor Ponseti. Él era español, de Mallorca, estudió en la Universidad de Barcelona y terminó su carrera de medicina justo el día antes que empezó la guerra civil en España en el año 1936. Y como era médico, entonces la alistaron y empezó a trabajar como médico militar con el gobierno de España. Y como sabéis, España fue un golpe de estado de los militares por Franco. Lo interesante fue que el doctor Ponseti, cuando empezó a trabajar y empezó a tratar los pacientes con heridas de guerra, trabajó con el grupo de Trueta. Y no sé si os suena a Trueta, fue un médico muy importante español también, el que escribió lo que es la vascularización de la caza femoral y todo eso. Pero lo más importante que hicieron fue que cambiaron el tratamiento de las heridas abiertas, de las fracturas abiertas, para lo que hoy se conoce que es lo que hacemos. Te llega una fractura abierta, le haces un desbridamiento, irrigación, desbridamiento, quitar todos los tejidos necróticos, no sé si no lo tanto, lo inmovilizas y luego después lo sintetizas o no. Claro, en esta época no había antibióticos. Cero. No sulfa, no peni, no nacen. Entonces, si tú tenías una fractura abierta, estabas a tus propias inmunidades. Entonces, con el tratamiento que desarrollaron y sistemática que hicieron, que fue desarrollar un hospital en el frente de batalla, un hospital de cirugía y luego la recuperación en Barcelona, y había un tren que movía a la gente para ahí y para abajo, entonces consiguieron disminuir la muerte por sepsis y sobre todo las amputaciones a los niveles prácticamente que tenemos hoy. Contracción y yeso. Y el yeso sin algodón, lo ponían a pelo. Y si tenían una ulcerita, os podéis imaginar las complicaciones que eso podía tener con infecciones, etc. O sea, que cuando un residente ponía el yeso con una ulcerita, el doctor Tureta se ponía bastante nervioso. Entonces, lo digo porque ahí fue donde el doctor Ponseti desarrolló la habilidad de poner yesos tan buena, porque tenía que ser buena. El problema está que el gobierno perdió, Franco y los militares ganaron, y entonces mucha gente tuvo que exiliarse, y sobre todo los militares. En España, después de la guerra, cuando ganaron la guerra, hubo como 500.000 personas que fueron asesinadas, como pasa en todas las guerras fratricidas, y luego como un millón y pico, dos millones de gente, tuvo que salir, porque si no les hubiese pasado lo mismo. A mucha gente lo metieron en la cárcel por años, como 10 años, y luego ya, en los años 50, ya las cosas empezaron a ponerse mejor. Y el doctor Ponseti, como era un capitán militar, pues tuvo dos elecciones, o quedarse allí y que le matasen, o meterle en la cárcel por 10 años, o exiliarse. Y entonces la mayoría de la intelectualidad y profesionales, pues decidieron irse, como pasa siempre en todos los conflictos internos, y que vosotros estáis viviendo bastante cerca ahora con lo que está pasando en vuestro país vecino. Entonces exilió, fue a Francia, que pasando, además, pasando pacientes a través de los Pirineos en Mulas, y luego estuvo en Francia seis meses en el campo de concentración, y luego el gobierno mexicano ofreció a los españoles con profesión que viniesen a México y pudiesen trabajar allí, y les dio nacionalidad. Y entonces, en el año 39, el doctor Ponseti tomó esa iniciativa y se fue a trabajar a México. Allí trabajó como médico general durante dos años, hasta el 41, y en este tiempo conoció al doctor Farrell, que era el jefe de ortopedia infantil en el Hospital de Niños de la Ciudad de México. Y, bueno, pues él intentaba, la verdad, que pensaba en irse a Estados Unidos. Y entonces, hablando con Farrell, le preguntó que si tenía alguna recomendación. Y el doctor Farrell, que por cierto tenía pie quinoa, operado no sé cuántas veces y andaba con muletas, le dijo, ah, pues yo fui fellow hace diez años en Iowa y en Nueva York, y creo que si quieres irte a Estados Unidos, el mejor centro que hay para hacer ortopedia ahora mismo en Estados Unidos es la Universidad de Iowa. Y le dio una carta de recomendación y el jefe del departamento de la Universidad de Iowa, el doctor Steinler, le recibió y este era el hospital infantil, como el Roosevelt, de Iowa, en 1941. Bueno, este es el 17, pero es el mismo hospital. De hecho, lo tiraron hace diez años. Estaba todavía allí. Yo trabajé aquí en mis primeros dos años, cuando llegué a Estados Unidos. Y aquí es donde el doctor Ponseti vino en el año 41 y se quedó, de hecho, para el resto de su vida. Aquí tienen al doctor Ponseti. Este es el doctor Steinler. Quizá conozcan el nombre Steinler porque hay la faciotomía de Steinler para la epicondilitis. Era un nombre muy, muy importante. En Estados Unidos, la Academia Americana de Ortopedia tiene dos premios anuales. Uno es el Steinler Award y el otro es el Sun Award. Entonces, le reconocieron como uno de los pilares de la ortopedia y traumatología en Estados Unidos. El doctor Steinler era de Viena y vino a Estados Unidos en el año 1910. Trabajó con Femister. Os digo nombres para que veáis las conexiones. Femister en Chicago y luego en la Universidad de Diego le contrató en 1913. Era una persona súper inteligente y fue el primero, de hecho, en ortopedia, que desarrolló el concepto de historia natural, pero fundamentalmente el concepto de outcome research. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una fractura de tibia y la dejas así, es la historia natural. Si tú le haces algo, tienes que modificar la historia natural para mejor, porque si no, pues la dejas que se cubra ella sola. Entonces, si tú tienes pertes, pues sabes qué va a pasar, no sé qué. Y tú, si quieres operar o hacerle algo, pues tienes que mejorar eso. Entonces, si no sabes lo que es eso, pues entonces estás operando a ciegas. Entonces, ese concepto ampliado a todas las deformidades es lo que ahora se llama outcome research. Fue lo que desarrolló el doctor Einstein en Iowa de 1913. Y cada chart y cada radiografía desde 1913 están en el sótano de la Universidad de Iowa. Y por eso, veis, si hacéis un search de la Universidad de Iowa y los médicos que trabajamos allí, hay tantos estudios a largo plazo, porque lo que tienes que hacer es llamar a Medical Records y te traen los charts de cualquiera que le pidas. Y así fue como hemos seguido todo el tipo de deformidades. Y como dicen, no hay mejor resultado para hacerte como más humble, es que no me sale el español, que un estudio a largo plazo. O sea, ¿te crees que estás haciendo? No, mira, yo hago aquí esta operación, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, espérate diez añitos y veremos qué pasa con ese paciente. Entonces, eso fue lo que hace que el Estado, que la Universidad de Iowa, nuestro departamento sea un poquito especial. Somos el único hospital público del Estado. Entonces, somos centro de referencia para tres millones de habitantes. y todos vienen allí y llevan viniendo allí desde hace 150 años, porque no hay otro hospital, todos los demás son prácticas privadas. Entonces, toda la gente tiene que volver y volver y volver. Entonces, cuando vuelven diez veces y le has hecho algo y no funciona, pues te das cuenta de que a lo mejor al siguiente no quieres hacer, porque no va a funcionar. Entonces, bueno, con ese concepto realmente fue importante. Y con esa base, entonces el doctor Ponsetti, cuando terminó su residencia, y con una mente tan inquisitiva, y lo que tenía era, lo que se dice en inglés, que estábamos escribiendo el otro día, es insightful, tenía insight, que no sé cómo se traduce al español, porque tiene un contexto específico. Era, podía haber como entre líneas, o sea, una cosa. Entonces, el primer trabajo que tuvo que hacer fue la evaluación de los pacientes de pie quinobaro que el doctor Stein empezó a tratar en los años 13 y que en aquella época era exactamente igual. Era una liberación posterior-medial que le llaman esa quilipa. Entonces, cuando la gente dice, no, yo hago Cincinnati, no, yo hago Turco, no, yo hago McKay, no, yo hago tres incisiones, no, yo hago tal, ¿sabéis a qué se está refiriendo eso? A cómo cortar la piel. Porque al final lo que haces es un alargamiento del tibial posterior, un alargamiento del aquiles, una capsulotomía posterior, una capsulotomía medial, una capsulotomía lateral, o sea, lo que estás haciendo es una liberación posterior-medial con diferentes incisiones. Entonces, no hay una mejor que la otra, y la gente pone mucho estrés en que yo hago Cincinnati, yo hago Turco, o hago Codivila o Brockman, porque son tres iguales. Entonces, él evaluó esos pacientes, a mí no me parece que fueron 20 o 22, que tenían unos 30 años, a esa época ya, desde 1913, y lo hizo en el año 1944, 45, y vio que muchos de ellos, y estos son granjeros que están trabajando duro. Entonces, muchos tenían dolores, no podían trabajar bien, les costaba mucho, y dijo, bueno, esto no es la dirección que hay que ir. Y fue como empezó a hacer los estudios del método, de cómo tratar esta deformidad. Y esta deformidad es la misma, si haces cirugía, o usas yeso, o utilizas una férula, o lo que quieras, pero cuando lo haces con el punto de vista del método Ponsetti, necesitas una posición muy precisa de los dedos, dónde pones los dedos y cómo manipulas, fundamentalmente necesitas un molding del yeso muy específico, y si lo haces bien, normalmente, en el 90-95% de los pacientes, con 5 o 6 yesos, corrigir la deformidad en un mes y medio. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, la deformidad es esta, ¿verdad? Y lo que quieres conseguir es un pie flexible, que no duela, que no necesite zapatos, es ortopédicos, ni nada, cuando el niño termina el proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces, tienes dos alternativas, o puedes usar ese instrumento, o puedes usar este instrumento. Al final es un instrumento, tu cabeza y tus manos. La deformidad es igual, utilices uno o el otro. Y la precisión que necesitas con uno o el otro, tiene que ser exactamente la misma, porque si no, no te va a dar. Entonces, este es el tema que, cuando uno piensa en este instrumento, como es que te manchas, y es como ahí, y lo pones tal, pues es como un instrumento que no tiene ningún valor. Y entonces, pues es un instrumento que al final va a conseguir la misma decorrección. Ahora, cuando tú lo haces con este instrumento, eso no lo haces ahí en una sala, no sé qué, tú solo con el residente o el estudiante o algo. No, no, no. Lo haces en una sala quirúrgica, compleja, ¿verdad? Y necesitas un equipo complejo con anestesista, instrumentista, enfermera, enfermera pre-op, enfermera post-op, enfermera en la sala y todo. Y no te dices, no, no voy a hacer esto, si no tengo estas condiciones. ¿Ok? Pero cuando utilizas este instrumento, ¡Hala! Que lo haga ahí el este en la esquina, que yo mientras estoy haciendo otra cosa. Esta deformidad es la misma y quieres llegar aquí. Y sabemos que si vas por aquí, le estás haciendo la vida imposible a ese paciente. Si vas por aquí, le estás dando una vida normal. Pero para hacer esto necesitas una contextualización tan efectiva como una cirugía. Y hasta que uno no entiende que eso tiene que ser así porque esto es un actor topédico, entonces los resultados no son buenos. Por eso necesitas una unidad de pie equinobaro, en la cual tienes un área de trabajo, que es tu quirófano, que es una sala de yesos, pero no con 15 personas, sino con una, porque el niño, si no está relajado, no le puedes poner un yeso. ¿Tenéis esa experiencia, el niño llorando poniendo un yeso? Imposible. Y no consigues nada, y te pasas 15 yesos ahí poniendo, y al final no consigues nada, y te desesperas, y la familia se desespera, y todo el mundo se desespera. Necesitas que te ayuden. O sea, como en cirugía. Esto no se hace tú solo ahí, sujetando, diciendo al papá, no, sujete usted aquí que le voy a poner yeso. O sea, es imposible. Y necesitas trabajar con los padres, porque la parte más difícil del método Ponseti es que los papás usen la célula por cuatro años cada noche. Pues saben vosotros mismos, si tuvieses un niño, que le tenéis que poner la célula toda la noche durante cuatro años. O sea, porque el método Ponseti no termina con la tenotomía, el método Ponseti termina cuando el niño tiene 10 años, no ha tenido recidiva y ha usado la célula cuatro. Ahí es donde termina. Entonces, ok, tú estás bien, ya no te tengo que ver más nunca en la vida. ¿Verdad? Por eso, necesitas una sala especial, y una persona que te ayude, que además sepa lo que está haciendo, porque poner un yeso es muy difícil hasta que aprendes. ¿Verdad? Aquí está el doctor Ponseti, María, que todavía sigue trabajando con nosotros, y los papás que son vuestros anestesistas. Y la posición del paciente es lo mismo que cuando tienes que hacer cirugía, y la relajación del paciente es importante, porque si no, no puedes corregir, pero solo eso lo puedes hacer si estás en un sitio en el cual puedes hacerlo. ¿Ok? Entonces, no es tan difícil, no tienes que construir nada. Tienes que dedicar una sala para hacer el método Ponseti, period, y asignar a una enfermera para ayudar. Ahora bien, entonces, esto es como el background. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en la parte científica, en el concepto, ¿cómo tienes que conceptualizar el pie quinovaro? ¿Y por qué el método Ponseti funciona no comparado con ningún otro método en la historia, salvo quizá Hipócrates? Bueno, pues lo primero que es que uno tiene que entender cuál es la patología que lleva a desarrollar un pie quinovaro, y la historia natural de esa patología. También tienes que entender las respuestas biológicas que hay a cualquier intervención nuestra, tanto sea quirúrgica, con formación de cicatrices, etcétera, etcétera, como con un yeso que está produciendo factores mecánicos en los cuales las células del sistema osteocartilaginoso van a responder. Lo mismo que si tienes una fractura de distal de radio, está un poquito así, a los seis meses se endereza porque las células responden a la... fuerzas mecánicas, y en el pie son iguales que en el brazo, ¿ok? Y luego hay que entender la anatomía funcional, cómo funciona el pie, cómo se mueve, cómo se articula, para entender cómo tienes que corregirlo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Desde el punto de vista número uno, el pie quinovaro no es una malformación, y cuando decimos malformación, eso significa que se desarrolla durante los primeros trimestres de la vida del niño, o sea, del embarazo, que es cuando el bebé se está formando. Por ejemplo, una sindactilia es una malformación, ¿ok? Si una polidactilia es una malformación. El pie quinovaro es una deformidad congénita, pero congénita significa que el niño nace con ella, no significa nada, puede haber pasado en cualquiera de esos nueve meses. Y el pie quinovaro no se ha diagnosticado hasta el segundo trimestre del embarazo, normalmente entre la semana 16-20. Entonces, en un sonido a la semana 20, normalmente, que se hace en Estados Unidos, entonces se ve el pie quinovaro. Este es un ultrasonido tridimensional, y este es un efectito de 17 semanas, este es de 23 semanas, en el cual veis la deformidad. A este momento, no hay presiones en el pie, porque el niño está flotando todavía, ¿ok? Entonces, esto se pasa porque pasa, porque hay un problema biológico de desarrollo que hace que el pie se tuerza. Esta es una foto clásica de las disecciones que hizo el doctor Ponsetti para entender qué es lo que estaba pasando por el quinovaro, y entonces uno se concentra en las deformidades de los huesos del pie, y dice, bueno, el astrágalo está medializado, el escafoides está casi cuando la tibia, ¿verdad? Y el pie está abducido, entonces, ah, pues mira, a lo mejor las deformidades son estas. Pero esto son deformidades secundarias, porque el factor más importante que lleva esto, y ves, esta es una resonancia magnética, un estudio de Pirani, antes del tratamiento, misma deformidad, a medio del tratamiento, tres, cuatro semanas, y a las seis, ocho semanas, veis que la deformidad se corrige. O sea, los huesos no tienen absolutamente ningún problema en el pie quinovaro. El problema del astrágalo y el escafoides, pues fundamentalmente, es que están ahí aplastados, y no pueden crecer. Y eso pasa, pues que hay un problema de partes blandas musculares, en las cuales, hacen que el pie, los músculos se acortan, y el pie se ponga en deformidad. Porque hay un problema en las partes blandas y en el músculo, que hace que tenga menos elasticidad. El hueso funciona, normalmente los cartillas de crecimiento siguen dándole al hueso, el hueso que crece, pero los músculos se quedan detrás. Entonces, cuando veis un músculo, bajo el microscopio, veis un montón de circularidad entre las fascias, los tendones, e incluso dentro de las fibras musculares, que es una electromicroscopía, con un poquito más de colágeno entre medias, con algunas células miofibroblásticas, que están ahí, que no saben hacia dónde ir, hacia hacer músculo, o hacia hacer más tejido conectivo. Y entonces, el músculo de un pie quinovaro, es así. Entonces, veis las diferencias, en las cuales, número uno, es más corto, número dos, es más pequeño en tamaño, pero lo más importante, es que hay mucha más fibrosis, fibrosis, hay más tejido conectivo, porque mirad el tendón de Aquiles, como todos los tendones de Aquiles, pequeñito, cortito, bien finito, y luego, el músculo. En el pie quinovaro, el tendón de Aquiles es mucho más grueso, fíjate que es casi la mitad del músculo, y luego tienes esos septos entre medias, que son septos fibrosos, y entonces este músculo no se estira bien. Entonces, el hueso crece, crece, y el músculo para crecer, ¿qué estímulo necesita el músculo para crecer? Estirar. Entonces, si está más contraído, no contraído, tiene menos elasticidad, no es que esté contraído, es que tiene menos elasticidad, entonces siempre va detrás. Y va detrás, va detrás, y cuando el niño crece, en el feto que crece, o sea, es prácticamente logarítmico, entonces el músculo es que no da, no da, no da, y se va quedando corto. No es que se contraiga, sino que se va quedando corto. Y entonces el pie, pues se tiene que doblar para adentro, porque, porque el músculo no está creciendo. Entonces, la patología del pie quinóvaro, no es, el denominar pie quinóvaro, es una definición morfológica, el pie tiene esa forma, pero no es la patología. La patología es un problema, aparte de blandas y de músculo. Y cuando tratas un pie quinóvaro, estás tratando la rigidez, la falta de elasticidad de ese músculo. Tienes que estirar ese músculo. ¿Cuánto está afectado? Este es un estudio muy bonito de Hipólito, en el 2009, en el cual hizo una resonancia magnética antes del tratamiento. Y como veis aquí, que es precioso, porque es como una disección, prácticamente, el músculo normal, en esta pierna, el músculo en la pierna afectada. Todos los compartimentos en el pie quinóvaro están afectados. Mirad el compartimento lateral, anterolateral, el tibial anterior, los peroneos, los extensores y los peroneos, no hay casi gastrosóleo, el tibial posterior es enano. O sea, todos los músculos de la pierna están afectados. Entonces, cuando dice la gente, no, es que una recibida viene porque el tibial anterior es hiperactivo. O sea, si este músculo me dice que es hiperactivo, ya me contarás, ¿dónde está la hiperactividad? Pues si no tiene células, casi, está todo mediatrófico o algo. ¿Ok? Entonces, todos los músculos están ahí, que no pueden crecer. Un niño tratado, cuatro o cinco años, corregido, precioso, ve la clínica y dice, jo, este está fenómeno. Hay un poquito de diferencia de tamaño entre una pierna y otra, y cuando le haces la resonancia, de pronto te encuentras con que es la mitad. Y clínicamente está bien, quiero decir, pero tiene menos dorsiflexión y menos movilidad, porque todo está, y todos los compartimentos, veis, están totalmente afectados. O sea, no solo estiras uno, tienes que estirar todos, y hasta el 50% en tamaño. Y este problema, no solo es en los niños, sino que en los adultos. Cuando tú los tratas, esta persona ha tenido tratamiento con Ponseti, salvo que le hicieron un tiempo posterior, porque en aquella época Hipólito, cuando vino de Estados Unidos a Italia, Roma, el jefe de servicio dijo que no, que todos había que operarlos, y entonces le hizo lo mínimo que podía, que era un poquito posterior, y ya, con eso ya el jefe se queda tranquilo, pero veis la diferencia entre los músculos, y mirad la diferencia que hay entre el pie equinóvaro y el pie normal. O sea, esta afectación biológica, es de por vida. O sea, esto no es en el niño recién nacido y ya se queda ahí. No, no, va a estar toda la vida. Pero tenemos mucha suerte porque las recidivas empiezan a terminarse como a los 5 años. Después de 5 o 6 años, el número de recidivas es el 5% o menos. De esos más afectados, que tienen menos músculo, que como tienen menos músculo, están un poquito más rígidos, no se estiran bien, y entonces durante más tiempo, cuando el niño sigue creciendo, todavía puede que se pongan un poquito más duros. ¿Ok? Pero si tú llevas al niño hasta los 4 o 5 años con una férula, le quitas el 95% de posibilidades de que recidive. ¿Entendido? Y entonces ahora vamos a la parte funcional, que es la importante. Para los residentes, acordaros de las palabras para recordar las componentes del pie equinóvaro, que son cabo, aducto, cabo, ¿qué? Aquí, aducto, el pie está aducido, el varo del talón, y el equino. ¿Ok? Estos son los 4 componentes. Cabe. Porque muchas veces uno no se acuerda. Entonces, ¿cómo puedes corregir una deformidad que tiene 4 componentes? El pie está súper torcido. ¿Verdad? Bueno, pues esto fue lo que el doctor Consetti entendió, y aparte de entender que no es un problema de pie, que es un problema de parte blanda, de fibrosis, o como quieras llamarle, también entendió cómo funciona un pie normal y cómo funciona un pie equinóvaro. Y lo que entendió es que un pie, la movilidad de un pie, lo máximo de la movilidad del pie, es la articulación subastragalina. El tobillo es dorsiflexión. ¿Ok? Pero el movimiento del pie, este, es la subastragalina. ¿De acuerdo? Y cuando tiene un niño una fusión, pues pierde la subastragalina. ¿Ok? Entonces es el movimiento que hace. El pie equinóvaro es un extremo movimiento de la subastragalina, porque los músculos están tirando para adentro. ¿Ok? El pie no tiene que ver. Es como mi mano. Si yo pongo mi mano así, tengo una mano chapín. Y dices, no, tu mano está mal. No, mi mano está perfectamente bien, ¿ves? Pero si yo la mantengo así durante un año, pues mi mano va a ser una mano chapín. ¿Entendéis? El concepto. O sea, el pie no hay problema. Los huesos están ahí, se mueven como se tienen que mover, pero los tejidos blandos son muy duros y no dan. Pero si no entiendes cómo se mueve el pie normal, pues no puedes corregir el pie. Porque tú tienes que corregirlo con la mecánica de un pie. Y la mecánica de un pie es la articulación subastragalina. ¿Por qué? Porque los dos conceptos son que, ¿cuánta movilidad hay en estas articulaciones de acá? Precios. ¿Cuánto creéis que hay? ¿Cuánto movimiento hay entre estas articulaciones? Aquí, entre el cuboides y las cuñas, las cuñas y el escafoides. ¿Cuánto grado de movilidad hay? ¿Uno? ¿Dos? O sea, nada. Entonces, si no hay movilidad en estas articulaciones, ¿cómo puedo mover yo mi pie así? Pues eso se mueve porque esto es un bloque. Óseo. Y cuando piensas en movilidad del pie, esto es un bloque, y este bloque, y los dedos ya, no pasa nada, porque eso sigue lo que van a hacer, este bloque se mueve en conjunto debajo del astragal. ¿Estamos? Y es como se mueve la articulación subastragalina. Entonces, para corregir un pie equinobaro, lo que tienes que hacer es mover el bloque calcanopédico, que se llama, anatómicamente, en abducción. y todo se mueve junto. Y cuando se mueve junto, se corrigen todas las deformidades, excepto la dorsiflexión, que necesitas que el astragal se suba para arriba, y para eso tienes que hacer una telotomía, y el cabo, que no es un problema aquí, sino que es un problema del primer dedo. Es decir, el aducto, el varo, y la flexión plantar se corrigen cuando el calcaño se desliza debajo del astragalo, en la manera en que el calcaño se desliza debajo del astragalo. Y la manera en que el calcaño se desliza debajo del astragalo es que cuando el astragalo, cuando el calcaño, cuando el pie está en abducción e inversión, el calcaño está para abajo, en flexión plantar, invertido, y cuando el calcaño se mueve hacia afuera, y el pie se está moviendo hacia afuera, va a dorsiflexión e inversión, y llega más o menos a neutro el pie con respecto al tobillo. Entonces, si tú impides este movimiento, no vas a poder corregir nada, porque si tú pones que el dedo aquí, ¿verdad? Entonces el calcaño no rota, y si el calcaño no rota, pues entonces no rota, y no corriges el pie. Por eso, entendéis ahora el error de Kite, que lo que decía era que había que poner el dedo en la calcaño cuboidea para corregir el aducto del pie. ¿Estamos? ¿Lo entendéis? Bien facilito. O sea, tú tienes aquí el pie que es un pie equinovaro. ¿Verdad? Entonces, el calcaño está debajo del astrágalo. Y tú tomas una grafía y están paralelos. O está uno encima de otro. ¿Verdad? Tú le haces una grafía aquí, un antero posterior, y el calcaño, ¿véis? Está debajo del astrágalo. Entonces, para corregir, lo que tienes que hacer es llevar, dejar el calcaño libre. Si tú pones presión en el calcaño aquí, ¿no va? Es decir, es un error que sañas, como dicen allí. O sea, es bien facilito. ¿Lo entendéis? O sea, no conceptualmente no es que esto sea, pero es una genialidad. Porque en el año 48 lo entendió el doctor Consetti y todavía hay gente que no lo tiene. Entonces, tú tocas el calcaño o algo y no te va. ¿Ok? Ahora, hay otro componente que es importante. Y otro componente que es importante es el cabo. Y esta es la parte que empieza a ser un poquito más complicada, pero tenemos que trabajar en ella. El cabo significa que el primer metatarsiano está para abajo. ¿Verdad? ¿Entendido? Entonces, lo que pasa es que si tú dices cuál es la posición del pie, o sea, si el pie está así, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de ese pie en una palabra? Pues la gente diría el pie está supinado. ¿No? O sea, si está así, está supinado. ¿Qué maniobra? Hace un ortopedista para corregir una cosa que está en supinación. La pronas, ¿no? O sea, hay que decir, ¿ok? Ahora, si tú pronas un pie, ok, pronas significa que haces esto, ¿no? Si tú pronas un pie que tiene cabo y aumentas la pronación pensando que el pie está supinado, aumentas el cabo. Entonces, cae, primera maniobra, el pie está supinado, hay que pronar. ¿Ok? Tiene un metatarso aducto, que no hay metatarso aducto en bien quirobaro, ahí el pie está aducido. Es muy diferente. Y pones el dedo en la calcánea cuboidea para corregir el metatarso aducto que no existe y pronas el pie, esto es lo que estás haciendo. No se va a corregir. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer en un pie quirobaro es levantar el primer metatarso para corregir el cabo, que es cuando tienes un cabo de un niño de 14 años que tiene un charcó maritú, pues le haces una osteotomía del primer metatarso aducto. O sea, tú no le supinas el pie. Le haces una osteotomía de todo el metatarso aducto y se lo pones así para arriba o se lo pronas así para el otro lado. Entonces, lo primero que hay que hacer es elevar el primer metatarsiano y con eso te corrige el cabo y luego lo que haces es que tienes que rotar el pie en abducción sin poner el dedo en la calcaña cuboidea. ¿Ok? Ahora, puedes decir, ok, no le voy a pronar, voy a coger el pie y voy a coger así de la pierna y le voy a dar la vuelta. Voy a estirarle y con eso ya corrijo el pie. Bueno, pues si haces eso, lo que pasa es esto. Si tú, sin poner ninguna presión en ningún otro sitio, simplemente llevas el pie hacia afuera, todas las fuerzas se van a concentrar en la articulación que hay entre el pie y la pierna, que es el tobillo. Y lo que pasa con eso es que el talo, el astragalo, te va a rotar dentro del tobillo. Y con eso te va a llevar el maneuro lateral posterior. ¿Habéis visto algún maneuro lateral posteriorizado con niños con pie quinobaro? Así. Y eso es porque no has puesto, tienes que poner una presión a la fuerza que viene para acá, una contrafuerza para allá. Y la contrafuerza la tienes que poner en la cabeza de estragalo para que eso no te pase. Por ejemplo, este tete tridimensional de un pie quinobaro, el pie está recto, pero el tobillo está a 60 grados de rotación externa. Y eso pasó porque lo que han hecho es torcerle el tobillo para poner el pie recto. Porque aquí el escafoides está casi tocando la tibia. Y si haces la línea del 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 has aplastado la cabeza del astragalo además y si haces una línea del eje del astragalo y el eje del calcaño siguen siendo paralelas. O sea, tú no has corregido la subtalanidad, tú lo que has hecho es rotar el tobillo. Cuidado en esos niños que veáis que todavía están tratados de la época anterior. Si el maleólogo lateral está posterior, ese tobillo ya está así. Y si el pie todavía tiene un poquito de aducción y ya está duro porque ha tenido cirugía y se te ocurre decir ah, pues como está para dentro hacemos una una osteotomía de rotación externa de la tibia, pues entonces el tobillo va a estar a 90. Y si el tobillo está a 70 grados para acá y el pie para acá ¿cómo va a mover ese pie? Pues no se puede mover porque el pie está aquí y el tobillo está allí. Ok, entonces tener cuidado con eso. Entonces, como podéis ver con estas bases importantes que son dos. Una es que el pie quinovaro no es un problema de pie, es un problema de partes blandas y número dos que la corrección biomecánica de cómo se corrige un pie es bien sencillita. Tienes que elevar el primer metatarsiano para corregir el cabo, tienes que poner presión en la cabeza del astrágalo para evitar la rotación del tobillo y tienes que llevar el pie hacia afuera sin tocar el calcaño ni nada por acá para que ese pie se rote normalmente y se corrija. Y cuando dices que se está corrigiendo el pie lo que estás haciendo es estirando los músculos y tendones de la pierna que es lo que hace esto es estirar la patología del pie quinovaro que son los músculos y los tendones porque los huesos están perfectamente bien y se remodelan en seis semanas como has visto en la resonancia magnética ¿de acuerdo? Entonces cuando haces eso puedes corregir un pie muy fácilmente. Entonces esto nos lleva a lo que estábamos comentando al principio en que lo que está pasando en los últimos años es que el tratamiento del doctor Ponsetti no solo es una técnica que no es una técnica es una filosofía porque es ese tratamiento completo de un niño que nace con un pie quinovaro hasta que es adulto y lo que hay que hacer con él ¿verdad? Pero lo importante es que la intervención más importante es el selenyesado y esos cinco huesos los puedes considerar cinco dosis de tratamiento y cuando eso lo haces y es económico se puede hacer prácticamente en cualquier sitio utilizas solo hueso y guata o algodón se puede transformar en una intervención de salud pública para que las personas como esa señora que estaba en la plaza Bolívar no vuelvan a suceder por eso es tan importante que este centro lo mismo que los otros centros que se están desarrollando no es que la gente no lo sepa o sea que se desarrolle un centro para poder concentrar a las pacientes que correspondan a esta área y identificarlos tempranamente referirlos tempranamente no cuando el niño tiene siete años sino las primeras semanas de vida porque entonces lo que estás es quitando la discapacidad que el pie quinovaro resulta si no hay tratamiento o el tratamiento no está bien hecho desde el punto de vista de que hay cirugías con recidivas con pies rígidos etcétera etcétera como hemos visto porque con cinco yesitos pasa de aquí a aquí en cinco o seis semanas por eso cuando piensa uno en esto uno tiene que pensar en salud pública es un problema de no solo entrenar que es fundamental o sea si las dosis de los yesos no están puestas correctamente es como si las dosis de la polio de la vacuna no las refrigeras y se las das al niño pues que va a pasar pues que no va a funcionar ¿verdad? entonces lo primero hay que entrenar es decir hacer que esto y formar las clínicas para poder llegar a que todo niño tenga acceso al tratamiento de pie equinovaro esto cuando estábamos haciendo con esto con set y vemos que esto era la necesidad a nivel global no solo de enseñar a los doctores a poner las escayolas y hacer la tenotomía sino que tenía una implicación global fue por lo que se creó lo que se llama la Ponseti International en la Universidad de Iowa que es la asociación de profesionales como vosotros que está dedicada al tratamiento del pie equinovaro pero no solo desde el punto de vista técnico sino también con implicaciones a cambiar la vida de los niños en Colombia y este centro es un centro crítico para esto porque es el centro de referencia nacional clásico del tratamiento de esta patología y bueno la visión global es que no haya discapacidad a nivel mundial con la misión de PIAE digamos Iowa específicamente de ayudar a desarrollar estos programas los programas acá en Colombia no es el programa PIAE Colombia el programa de Colombia es el programa de Colombia es el programa nacional de Colombia para el pie equinovaro o como se llame ok y AE Iowa está solo ayudando pero una cosa que es muy importante cuando piensas a nivel programático y esto lo estábamos discutiendo el otro día es que número uno tiene que ser de alta calidad o sea si no ponemos bien si no tienes una buena clínica si no funciona pues no funciona es como darle la vacuna a los niños que no la has refrigerado o sea mejor no la des y déjalo que ya porque si no no va también tiene que ser un programa en el cual se considere cada niño que nace en Colombia y lo más difícil es los niños que nacen en la parte de la selva no sé qué no sé cuánto y por allí a esos tienen el mismo derecho que el niño que nace aquí en Bogotá en el barrio no sé dónde que es el más rico de Bogotá lo mismo ok lo importante cuando es un programa es que está liderado por la sociedad de ortopedia infantil y los miembros de la sociedad de ortopedia infantil es el programa de Colombia no el programa de una ONG o lo que sea que utiliza a los médicos de Colombia hacer el programa ONG Colombia que está pasando desafortunadamente y también lo más importante de un programa es que sea sostenible es decir no es eso que lo hagas ahora dos meses o un año o dos años y luego ya se olvida y entonces ya se va entonces esta institución tiene una importancia fundamental en la parte educativa porque como decías los residentes que se educan aquí van a ser la nueva generación y esos residentes si lo aprenden bien y entienden el concepto lo van a enseñar dentro de 20 años a los residentes que vengan después porque lo que está pasando en Estados Unidos y en muchos países es que los médicos que están oh que bien que emocionante vamos a hacerlo lo hacen y luego la siguiente generación se pierde y entonces ya está perdido todo y lo que enseñan es hacerlo mal y lo digo que en Estados Unidos hicimos un estudio a los miembros de POSNA preguntándoles cómo trataban las recidivas entonces el 98% dijo que lo habían aprendido en fellowship y el 50% de ellos el 48,7% están haciendo cirugías para las recidivas tiempos posteriores mediales no sé qué osteotomías y todo entonces eso no puede ser o sea si uno hace el Ponsetti hace el Ponsetti no hace la interpretación como decía el del Ponsetti uno lo lleva hasta el último ¿verdad? entonces eso es un aspecto el aspecto de la educación permanente pero siempre educando bien y eso solo se puede hacer cuando lo haces bien y eso significa que tienes una clínica dedicada porque entonces es donde aprenden las personas de manera correcta y luego desde el punto de vista de 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 sociedad digo de país tiene que ser sostenible en el sentido de que el método de Ponsetti esté integrado dentro del sistema de salud y que no sean cosas y lo que está pasando acá y están trabajando estáis trabajando en esto es que cada vez que tiene que poner un yeso el papá tiene que ir a la empresa a pedir el permiso para el yeso de la semana que viene o sea añades ya a la angustia de los papás de tener un niño y así de que tienen que estar haciendo papeleo todos los días para llegar para llegar al niño y traerlo y luego no lo hacen y tienen que estar dos semanas y pierden y fallan y no sé qué no sé cuánto es como por ejemplo ya ha pasado con Sonia en Sanitas es que tienen un package y lo hacen una vez y ya tienen para un año y no hay que dar más explicaciones de qué es lo que tiene que hacer porque se sabe lo que tiene que hacer entonces si está integrado dentro del sistema sanitario el gobierno pasa o paga las EPS pues entonces no hay necesidad de ninguna otra ayuda y está ya normal y ya para el resto de la vida el tratamiento del método de Pio Quinoaro con el método de Ponseti pues está integrado y no hay que darle más vueltas entonces creo que esto es muy importante porque es muchas veces muy difícil en muchos países el que todos estos requerimientos se cumplan a veces en la calidad buena solo los niños que van al pago los doctores no entienden que tienen que hacer algo y nadie se mueve para que eso se integre en el sistema sanitario entonces yo creo que esto es lo que Ponseti International y pues International es realmente el legado del doctor Ponseti y la filosofía de Ponseti puesta en un grupo más grande que no sea ya solo él ¿verdad? Por ello estamos aquí porque Rotary está ayudando con un programa que es por el cual estamos para hacer que esto la parte educativa sea posible y un poco pensando en Rotary es un poco pensar que Rotary ha sido la organización que realmente ha hecho que la polio se cambie o sea por los últimos 30-40 años entonces el programa polio de Rotary es el más importante y lo mismo está pasando con el pie Quinovaro se formó un grupo de acción Rotaria que se llama que es un grupo de Rotary International y junto con Ponseti International como la organización nuestra organización porque Ponseti International somos todos Ponseti International no es la Universidad de Iowa Ponseti International es todos los miembros de Ponseti International lo mismo que la sociedad de ortopedia infantil no es el presidente de la sociedad de ortopedia infantil es la sociedad de ortopedia infantil ¿ok? entonces con eso juntos se está haciendo el programa y bueno como sabéis el programa está en Brasil en México en Bolivia y Colombia es el cuarto y bueno estamos apretando mucho para que el programa Polio en Rotary se termine el año que viene y estamos apretando para que Rotary acepte este programa a nivel mundial con lo cual se acelerará digamos la posibilidad de que la visión del doctor Ponseti de cada niño en cada país reciba tratamiento pues sea una realidad ¿verdad? y por ello tenemos que siempre recordar con mucho corazón al doctor Ponseti era una persona excepcional y aquí le tenéis muy representativa tenía un don para los niños o sea cogía un niño en los brazos y es que no sé tenía un aura mágica y la verdad es que toda su vida fue así entonces fue el que nos dio este regalo realmente y que si lo ponemos en práctica pues vamos a dar mucha alegría a sus niños y a esas familias que realmente muchas veces no tienen las posibilidades y creo que nosotros como los profesionales que hacemos que esto suceda pues podemos darles a todos esa oportunidad así que muchísimas gracias por invitarme a venir acá estoy encantado y realmente sé que con la dirección acá que esto va a ser una realidad aquí en el Roosevelt gracias aplausos aplausos